con nuestra queridísima Laurita Villafuerte, que ya sabe, una chilanga por el mundo, ahora desde el continente europeo, allá desde Suecia, mi querida Laurita, dándonos cuenta de los paisajes, las anécdotas y las vivencias, porque le digo que Laurita siempre nos lleva en la mochila. ¿Cómo estás, querida Lau? Mira nomás qué sonrisota y qué cara tan iluminada, se te ve que te ha sentado el descanso y la vacación, mi querida Lau, ¿verdad? Pues extrañándolos mucho, pero la verdad es que disfrutando también mucho el descanso, casi siempre estoy haciendo 30 cosas al mismo tiempo, y disfrutando mucho ahorita el descansito, aunque de verdad sí los extrañé, cada semana era así de, ay, hoy no, pero bueno, estoy aquí, come, come. Hacen falta también que te relajaras, porque bien que mal, digo, pues la intervención acomete un compromiso de una hora, de cierta coordinación, ¿no? Y de preparación, ¿no? Cree que nada más es ponerse ahí y pararse enfrente de la cámara para el enlace, entonces por eso, por eso accedimos a su muy justa petición de tener unos días de relax y de convivir, ¿no? Porque para eso es la vacación, ¿no? Para convivir con los nuestros, con los que no estamos todo el tiempo cerca, y, y pues se ve, se ve que, que, que hay ganancia, hay ganancia espiritual, mi querida Lau. Pues por lo menos ya dos kilos, mi querido Jorjito. Está bien, ahorita también hemos estado muy bajita. Entre otras muchas cosas. Está muy bien. ¿Dónde andas? Cuéntanos. Pues miren, ahorita, la verdad es que, este, bueno, por la hora ya de, de, de que me conectaron, ya no pude llegar a donde les quería enseñar, pero bueno, de todos modos hay muchas cosas que enseñar por acá. Y estoy como en la parte central de Suecia, este, en la, aquí no hay estados, entonces se llama como condado, en el condado de Dalarna, que suena, cuando ellos pronuncian suena como Tarlana, pero bueno, es Dalarna. Ajá. Y este es un área, este, insisto, del centro de Suecia, y este, bueno, hay, obviamente, este, información de que hay habitantes, bueno, desde hace mucho tiempo, pero sobre todo se empezó a poblar toda esta área como a principios del siglo XVI, más o menos, y se hizo prácticamente oficial hasta el siglo XVII. Este, a veces aquí estoy como en la carretera, bueno, esto es un poblado, esto es una ciudadita, pero bueno, hay así como una casa cada kilómetro, ¿no? Eso es lo que me encanta también de por acá. Y bueno, este, les enseño, en esta zona, que primero que es la próxima semana, espero tenerles todo en especial, es donde se hacen los famosos caballitos suecos, que son los caballitos tallados a mano de madera y pintados en rojo, con pinturitas así a mano. Esa es la zona donde se hacen, entonces, este, yo creo que mañana, pasado mañana voy a ir a donde le hacen. También hacen los suecos, los famosos suecos, los zapatos. Entonces, este, mucho que voy a hacer por acá. Pero bueno, les enseño, aquí, este, el área que es bien bonita, acaba de pasar el atardecer, déjenme cambiar la cámara. Eso sí es, eso sí es verdad, entonces, no es un mito, los suecos sí son de Suecia, los zapatos. Sí, de hecho, con mi esposo, sí, siempre que digo, es sueco, me dicen, como los zapatos, sí, como los zapatos. Sí, porque, por ejemplo, las enchiladas suizas, pues esas son un mito. No, no se llaman suecos aquí, obviamente, pero, este, pero bueno. Miren, esta es una humilde casa, ahí al fondo, este es el paisaje. Me encanta esta época, porque vean, así, los árboles, este, con diferentes tonos de amarillos, naranjas, rojos, ahí al fondo vemos otra casa. Es otoño, los amantes. En otoño, mis. Miren, a ver si alcanzamos a ver, aquí hay un caballo, así que debe ser, este, pues, de la propiedad. Hay dos caballos por aquí, ya nada más paseando, porque no, gordos y placenteros. Miren nada más. Es más o menos el estilo de casas. Y esta zona, en este momento donde me encuentro, esta zona tenía minas de cobre. De hecho, el color rojo, aquí arriba, esta otra casa, el color rojo de estas casas, que se pinta con madera, venían originalmente de las casas, de las minas de cobre, que se dieron cuenta que utilizando los residuos, este, se protegía mucho mejor la madera. Pues vean los tonos, bueno, yo estoy fascinada simplemente con ver los tonos de los árboles. Vean aquí. Entonces, y bueno, a ver si estamos un poquito a contraluz. Hasta los olores, ya hasta nos llegó el olor a la vegetación. Imaginaos ese. Bueno, y miren qué bonito lago. Ay, qué puro. O sea, aquí es el paisaje como obligado. O sea, a ver árboles, unos bosques absolutamente cerrados, frondosos, o sea, la distancia entre árbol y árbol es de centímetros, de verdad. Y lagos por todos lados. Entonces, este es un típico paisaje, así como que hagan de cuenta una calle cualquiera en este, en las afueras de las grandes ciudades en Suecia. Esto es en la parte central, también un poco en el sur se ve este mismo, este paisaje. Y obviamente ya hacia el norte, norte de Suecia, pues bueno, ya, ya todo cambia. Y ahorita ya empezó a nevar en algunas partes del norte. Aquí ahorita todavía, hasta florecitas todavía se pueden encontrar. Y la temperatura está pues más o menos a 13 grados, aunque ahorita que ya se fue el sol, pues ya va a empezar a bajar, este, yo creo que, bueno, hasta los 5 grados más o menos, porque hoy es un día medianamente caluroso. Y no sé si pueden ver un poquito al fondo del lado, este, bueno, ahí, como al centro, hay uno, este, de esos que les sacaba uno como las albercas para saltar a las albercas, yo creo que hay una escalera, porque aquí obviamente en tiempo de verano, pues todo el mundo viene a nadar, ¿no? Órale, qué padre. Entonces, ahorita, bueno, ni pensarlo, ¿no? El agua estará más o menos en unos 10 grados. Pero, este, y no tengo un sauna, como para ser la típica tradición de meterme al sauna, salir encuerada y saltar al río helado. Todavía, este, me falta mi sauna. Estás en el paraíso, Laurita, ¿por qué no nos invitaste? Dicen que el infierno también está en la tierra y los lugares paradisíacos como este. Imagínense nada más los habitantes que viven ahí en esta zona, ¿qué les puede preocupar, no? Fíjate nada más qué belleza, compartiendo con la naturaleza. Ya vives ahora sí que completamente al día, ahora sí que conectado totalmente en cuerpo, alma y mente con la naturaleza en sí, el agua, el viento puro. ¿Qué tal se respira ahí el aire, mi querida Laura? No, es hermoso porque es bien interesante, porque, este, en cuanto yo llego a Suecia, me doy cuenta primero de, este, déjenme, me hago un lado, ¿no? Como casi no pasan carros, ahorita me atropellan, que no están acostumbrados a ver gente parada. Este, ya, yo cuando llego de India para acá, me doy cuenta cuán contaminado y cuán pesado es el aire en India, por ejemplo, ¿no? Porque de repente aquí empiezo a respirar súper ligero, ¿no? O sea, de repente me veo respirando como muy, muy ligero, así como, ¡ay, qué rico aire, ¿no? ¡Ay, qué sabroso está! Y luego, y por eso, obviamente, me doy cuenta que, este, que, pues, algo pasa en India, ¿no? O sea, ni siquiera en México. En México sí respiro más, este, más ligero que en India, definitivamente. Pero, ¿no? Aquí en Suecia es súper ligero el aire. Este, y es bien interesante porque muchos olores, o sea, los pinos, las flores, los diferentes árboles. Y es bien rico, de verdad, caminar. Y además en cualquier barrio, ¿no? Anoche me quedé en casa de unos amigos que viven a las afueras de Estocolmo. Y damos caminar así unas cuadras, así lleno de olores de las plantas y de verdad de los árboles. Es súper rico, la verdad, es que de repente ya en nuestras ciudades, aunque tenemos tapas y demás, luego se pierden, ¿no? Un poco esos, este, aromas tan básicos. Porque sí creo que, que la personalidad de cualquier pueblo también depende del contacto con su naturaleza, ¿no? Yo creo que parte de la personalidad de los suecos es ese contacto. O sea, de verdad ahorita lo que les enseñé, o sea, hay casa y, o sea, yo no sé cuántos árboles hay por habitante, pero de verdad es decir una casa y cientos de árboles alrededor, ¿no? O sea, no hay manera de no estar en contacto con la naturaleza. ¡Qué maravilla! Entonces, es de verdad impresionante y este, y bueno, yo ahorita también, que les voy a hacer un videíto, me voy a quedar esta noche, bueno, dos, tres noches, en una cabaña que está sin electricidad. No, si hay electricidad, es nueva la electricidad, pero no tiene calefacción. Aquí todas las casas en Suecia tienen calefacción. Entonces, no tiene calefacción, es una casa muy antigua, no tiene baño, tiene retrina. Entonces, quiero enseñarles, así como, cómo viven lo básico, básico, en las, este, hace 100 años vivían aquí en Suecia, ¿no? Entonces, es casas de madera súper antiguas. Y bueno, voy a quedarme congelada, pero voy a disfrutar mucho esta experiencia de quedarme de verdad en las afueras. Entonces, generalmente en Suecia se tiene, que les llaman las casas de verano, que cuando, bueno, verano, obviamente, escapan de las ciudades y todo mundo se va a las casas, a las afueras de la ciudad para disfrutar el campo y para disfrutar la naturaleza. Y ahorita, en esta zona, va a empezar, este, desde aquí, está la temporada, este, para cazar alces. Sí, son los, el mus, el que tiene cuernos grandes. Ahorita se me fue la palabra. Sí, el estado. Entonces, es la temporada para cazarlos, obviamente, pues, es, este, cuestiones muy restringidas y, bueno, hay miles de permisos y de regulaciones, pero es temporada de caza, entonces, ahorita es así como que, vengo con los amigos, es así de, pues, vamos a manejar con mucho cuidado, porque como es la cacería, igual nos sale por ahí un, este, un axe y nos quiere, este, tumbar, ¿no? Nos voltea el cazo, porque son inmensos. Entonces, es, este, cuidarse de la carretera y cuidarse de los alces, a ver si no nos sale uno para que nos atrope ya. Sí, sí, hermosos animales, muy característicos de la zona. Oye, te pregunto, Víctor, Tapia, si, si nos puedes describir el, el olor que percibes en este momento, ahí en ese lugar, porque sí, 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 nos llegó así hasta el, la, la imaginación, lo echamos a volar así como, un poco, a mí se me imagina un poco como al, como al heno de los nacimientos, ¿no? Este, no sé, así un poco, este, terregoso y, y húmedo, ¿no? Con, con el olor a vegetación, no sé, o más, más mentolado, como, ¿cómo sería el aire? Y huele es bastante raro, pero huele también a frío, o sea, yo no sé cómo describirlo, porque el frío no, no necesariamente es un olor, pero huele, ajá, a fresco, a frío, a ligero, huele, sí, a musgo, huele a tierra, no, 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 no lluevió hoy, pero, pero hay humedad, ¿no? Entonces, huele, este, un poco como a tierra, huele, ahorita, bueno, alguien, yo creo que ya encendió, este, la, eh, ¿cómo se llama? La, 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 fogata, la... La chimenea. chimenea, gracias y ya empieza a oler ahorita me llega un poco de olor a leña porque aquí todavía está perfectamente autorizado hacer la leña entonces me empieza a llegar el olor a leña quemada los pinos, si huele a pino huele a pasto y un poco el olor como al agua o sea, no sé siempre es la humedad el olor a brisa también aquí ya en la ciudad nos hemos olvidado incluso yo recuerdo que de niño todavía cuando llovía olía a tierra mojada lo que decíamos olía a tierra mojada, que era un olor exquisito realmente, ya eso lo hemos perdido, aquí tenemos unos aguacerazos y ya nunca huele a tierra mojada tuve la oportunidad de hacerlo hace poco que estuve fuera de la ciudad bueno, ni tampoco pero lo extrañaba yo ese olor sin igual que que yo recuerdo pues todavía se da aquí mismo en la ciudad el olor a tierra mojada ya hace mucho que que perdimos eso tristemente y ya me imagino ahorita lo que estás tú percibiendo y es lo que lo que todos envidiamos ahorita el estar ahí el sentir ese frescor ¿no? natural no de un aire acondicionado sino de del frescor del propio ambiente por así decirlo miren quién vino a visitar qué hermoso animal realmente sí y vean ahorita veo que está parado te volteo y están esos caballos esperando nada más viéndome que estoy transmitiendo con ustedes y bueno pues estas poblaciones no tienen casi visitas o sea son las 10 personas que viven la familia y nada más ¿no? entonces yo creo que si se les hace muy raro pues encontrar este como afuereños ¿no? así como que ustedes de dónde salieron y por qué están aquí pero vean y vean qué emocionado se puso el caballo de ver a sus cuates de ver a sus cuates sí 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 son conocidos de la ahora sí que de la cuadra literal ya vieron la banda vino a a saludarlos sí están hermosos están gordos y gigantescos y así parecen de peluches se ven bien bien suavecitos ¿quién los molesta por ahí no? estos animales si es nada más comer, vivir, respirar pues imagínate ahora sí que cualquiera estaría ahí como ese caballo de feliz sí me daba mucha risa porque cuando tomé el curso de meditación ¿se acuerdan? en Dharamsala en India decían es un curso budista y decían que bueno era un privilegio haber reencarnado como humano porque ya ven que ellos creen en la recarnación en animales ¿no? él decía porque imagínense qué privilegio o sea qué terrible tener la vida de animales ¿no? yo pensaba por ejemplo veo estos caballos este la mascota de un amigo que vive en Inglaterra que come filete del más caro yo no estoy tan de acuerdo con eso yo creo que muchos animales quieren mejor vida que yo sí la verdad que sí que muchísimas personas en este mundo desafortunadamente así es pero mira nada más que hasta nos relajaste así ahorita así como que nos transportan bueno yo para esto si vieron la película de Rayman ¿no? o sea de que sacando fotos como lojita pero es que son los colores o sea las texturas los colores y es nada más plantitas ¿no? y estos árboles que están aquí los dos primeros del frente me encanta bueno aquí ahorita no es un bosque tan cerrado porque está la casa pero estos dos árboles que están enfrente me encantan porque bueno no sé si se alcanza a ver este por la luz ahora pero la parte de abajo son como oscuros y tienen este como mucha corteza este muy fuerte muy gruesa y en la mitad se va este poniendo rojo o sea como que toda la parte media de los árboles son como roja y más este lisita y ya arriba este las las ramas vamos ¿no? que son un tipo de pino de esta zona pero me encanta porque cuando uno va caminando en el bosque este ves toda la parte media roja ¿no? y hay unos que tienen toda la parte media blanca entonces nada más eso se me hace súper bonito los colores de la naturaleza y bueno estoy tratada de salir a caminar a correr un poco porque con las cantidades industriales de comida que me estoy empacando es exitoso porque el aire es tan fresco y tan frío ya ahora que me empezaron a doler los oídos horrible ¿no? y dije ¿qué me está pasando? y ya pues investigar es por el aire frío que cuando sobre todo uno no está acostumbrado este atacan el oído ¿no? entonces bueno ya me tuve que poner este mi gorrito de este el chavo del ocho para poder estar más protegida y seguir este caminando y bueno estos son los amigos que les pedí que que pararan para para poder transmitir desde acá Henry saludos a don a don Henry saludos saludos saludándonos el señor el señor Villafuerte está saludando desde allá y miren aquí hay un pequeño como mollecito no sé es que ahorita en transmisión creo que no puedo hacer zoom este como un pequeño mollecito con una sillita y una este un botecito que imagínense ahorita así como que ¿qué vas a hacer y a la tarde? ¿qué vas a ir a remar tantito? maravilloso maravilloso no fíjate nada más el paraíso el paraíso un cachito de paraíso hay mérito en Suecia mi querida Laurita que nos compartes pues este es el famoso countryside en Suecia padrísimo Laurita y disfrútalo mucho todavía seguirás por allá un buen rato ahí en Suecia este pues no en realidad ya cuando estamos ya no sé ni en qué día vivimos estamos en jueves ah pues la próxima semana exactamente en una semana ya nos vamos para México espero a Dios poder visitarlos e irnos a besopear y este y ya bueno ahorita la verdad es que los primeros días estuvimos más con la familia y ahorita vamos a esta cabaña y voy a visitar estos lo que les decía donde hacen los zapatos y donde hacen los caballitos estos tradicionales y es de estar en Estocolmo a lo mejor un día y ya regresarnos a a la familia para ya los últimos días y podernos despedir y ya en una semana estamos volando para México muy bien mi querida ahorita pues muchísimas gracias como siempre por llevarnos en la mochila y compartir parte de tus vivencias con este auditorio que te saluda y y te extrañaba también y te manda muchísimos saludos un besote querida ahorita y pues ya estaremos dando cuenta de ti por aquí mismo en este tu tu hermoso país que te recibí con los brazos abiertos como siempre por acá te esperamos mi querida Lau muchos besos muchísimas gracias un besototote muy grande este pues espero que que los avión con el el destructo del avión y demás hasta ahorita me cayó el 20 podamos transmitir si no pues les grabo algo para este no me desaparecerme tanto la próxima semana y nos vemos por allá mil mil gracias por todo gracias a ti mi querida Laurita un beso y cuídate mucho por acá te esperamos como siempre muchas gracias bonito resto de semana bye bye igual para ti no pues sigue disfrutando de ese paraíso terrenal mi querida Laurita y de todo lo que haces por allá muy bien acompañada siempre de su señor esposo ¿eh? ¿el pintor? si Rosa Bob Rose decía que se acordaron del pintor es que se por acá un arbolito feliz Bob es cierto gracias Rosa Bob Rose es cierto gracias amigos vamos a hacer un corte y continuamos aquí en disyuntiva gracias Milau gracias a ustedes chicos espero que les haya gustado digo me lo tuve que sacar de la manga ya que no alcanzé a llegar claro que sí espero que haya gustado que me estás pasando Ricardo bye Milau cuídate cuídense mucho gracias hola hola como están soy Laura Villafuerte y los invito a que me acompañen todos los jueves en disyuntiva TV para que les cuente las aventuras de esta chilanga en India así podré compartirles tradiciones festivales comida historia y muchísimo más los jueves para que les cuente los jueves cuídense